Bueno, hoy vais a ver que es un foto un poco habitual, no estoy en el plató y es que os quiero enseñar la sala de reuniones. Aquí es donde nos reunimos todos los días, a eso de las, no sé, seis y media, una cosa aquí, una cosa así, ya estamos preparando el programa, nos reunimos todos que somos un montón. La verdad es que punto de pelota empezamos siendo pues cuatro, éramos Pepo, Mateo y yo y Pedrerol y luego se unió Rodre, se unió Íñigo y ahí veis que somos un montón, toda la gente que está ahí, ya tenemos gente en la web. Bueno, pues en esta sala es en la que nos sentamos y os ponemos los temas que va a haber, lo que vamos a tratar, de qué vamos a hacer las promos, los vídeos que hay, que se nos ocurre, si hay algo que vayamos a hacer por la tarde y esta noche he puesto como representación del programa, pues el momento frutas y verduras, de luego Carrasco y esas me las voy a llevar yo a mi casa, que ha dicho que hay que probarlas, así que habrá que probarlas, se las voy a dar a mi madre para que me cocine. Esto cortalo. Y nada, esto ha sido hoy, ¿qué? El programa de hoy que me ha gustado. La verdad es que todo ha sido un programa surrealista, como casi todos, por cierto. Lo de la uña de Messi es brutal. ¿Qué os parece a mí? Es que sinceramente no me parece mal que diga que he dado con la uña, o sea, si me das con la uña, me das con la uña, ¿no? La posa. Eso no deja, eso no quita que Messi sea el mejor del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo o el mejor, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Y yo que sé, un debate surrealista, súper divertido como siempre. Y una cosa que quiero destacar, no sé si os parecen a vosotros también, es el buen rollo que da Manolete cuando entra, ¿verdad? Es como, es la alegría de la fiesta, de la huerta, él llega ahí, hablando de huertas, él llega ahí, él llega ahí y aunque esté en el programa en un momento bajo, que no suele ser, pero aunque esté en un momento bajo, es cuando llega él, todos nos animamos, así que hoy dedicación, mención especial para Manolete. Mañana estamos aquí. Y aprovecho para recordaros, el miércoles, derecho al pataleo, en Valencia. Todavía está por determinar el sitio, pero sobre la una de la tarde, estaremos ahí, estaré yo, para que os quejéis y digáis todo lo que tenéis que decir. Chao, hasta mañana.